Fue capturado aquí en Barranca Bermeja tras un operativo de la Policía Nacional, el presunto homicida de Nicol Valentina Rodríguez Aparicio, estudiante de 15 años, asesinada en Bucaramanga por hurtarle su celular tras salir de su institución educativa en la que cursaba décimo grado. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, aseguró que la captura se dio tras la denuncia de Ciudadanos y por la recompensa ofrecida. Estamos de un luto en la ciudad, estamos con absoluto dolor. Y quiero decirles que un trabajo serio, articulado con la policía, con la fiscalía, con el apoyo de los ciudadanos que brindaron información, hemos dado captura a este delincuente, a este bandido, que no tiene otra descripción sino asesino, que le quita la vida a Nicol Valentina. Para el arresto se recopilaron pruebas que lograron dar con la identidad del hombre de quien se dijo es de nacionalidad extranjera. Logramos ubicar, ubicar e identificar al presunto responsable del homicidio de Nicol Valentina. Ya lo tenemos plenamente identificado, estamos siguiendo con este proceso de investigación para hacer justicia. La captura se dio durante la noche del viernes después de investigaciones apoyadas por la ciudadanía. Casi en 24 horas hemos dado captura a este sinvergüenza bandido. Reconocer a la fiscalía, a la policía metropolitana, a todo el equipo de gobierno que ha estado dando todo el esfuerzo para que realmente este hecho ya cede. Y decirle a la familia de Nicol Valentina que vamos a estar a su alrededor, vamos a estar al lado. Le he dado instrucciones al equipo de gobierno para que por favor me acompañen esta familia que está hoy de luto, no solamente ellos sino todos los fumangueses. La víctima fue atacada por el sindicato con un arma corrupulzante produciéndole heridas en el cuello y la espalda que provocaron su deceso en la madrugada del pasado viernes en el Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga.